Hola que tal y como han estado amigos míos, el día de hoy estamos de vuelta para hablar nuevamente sobre estas hermosas aves, hoy les tengo preparado un video muy bueno y comenzaremos por decir que hace ya algunos meses comenzamos nuevamente con la crianza de pollos aquí en el criadero, como cada temporada empezamos con toda la actitud y pues bueno las cosas van marchando bastante bien, pero amigos recuerdan que la temporada pasada les subí un video en donde se veía a un pollo de apenas 4 semanas de nacido cantando, bien pues ese pollo fue creciendo y la verdad es que hoy en día es un gallón, tanto que en esta nueva temporada tengo crías de él, por ahí lo había comentado en otro video y ciertamente cuando los pollos cantan a una edad muy temprana muchas veces es cuestión de genética y creo que efectivamente esta ha sido una de las causas de que aquí en el criadero los pollos estén cantando a una muy temprana edad, porque que creen amigos, un hijo de aquel gallo que cantó a una muy temprana edad en esta temporada me ha cantado también a una muy temprana edad, empezó a cantar igualmente a las 4 semanas de nacido, lamentablemente no lo pude grabar desde ese entonces porque se me había complicado muchísimo, uno tiene que buscar muy bien el momento para poder grabar ese momento en el que el pollo esté cantando, pues bueno me tomó un poquito de tiempo poder grabarlo, pero aquí les mostraré el video de ese pollo cantando a las 5 semanas de nacido, así que veámoslo, amigos míos no importa cuántas veces vea esto siempre va a ser algo que me va a gustar temporada con temporada, la verdad es que cuando nos gusta esto amamos ver crecer a nuestros pollos y el verlos pasar por diferentes etapas, como en este caso el que un pollo cante a una muy temprana edad, y pues como lo dije antes amigos, este pollo empezó a cantar a las 4 semanas de nacido, y ahora que lo pude grabar a las 5 semanas de nacido se los presento aquí, que les ha parecido amigos, espero que les haya gustado, si es así apoyenme suscribiéndose al canal y compartiendo este video con sus amigos, no olviden dejar un me gusta, y pues bueno soy su amigo Cris, les mando bendiciones y saludos a todos, cuídense mucho, les agradezco a todos por el apoyo, un saludo y nos veremos muy pronto en la siguiente.